Vale, lo tenemos Fargan, ahora te necesito en la cama Te necesito en la cama y que Willy haga de cura ¿De acuerdo? Venga, vente No voy a caer otra vez, Vegetta No voy a caer tres veces Te necesito en la cama y a cuatro patas, Fargan Como la última vez, venga, sube No voy a caer una tercera vez Que sí, que es simplemente para mirar si tiene fiebre Vale Vale, de acuerdo Tiene que decir Willy Creo que Fargan está poseído Y luego que salga Fargan haciendo cosas de poseídos Vale En tres, dos Willy, no hagas burpees Vale Tienes que decir en tres, dos, uno Ya Creo que Fargan está poseído ¿Qué dices, Willy? Mira lo que hace la huella de tu hija He cortado He cortado Fargan es padre, Willy Ya no puedes hacer esa broma, ¿de acuerdo? Ah, vale Esa broma ya no, ya no Fargan Tenemos una edad, ¿de acuerdo? No, güey Espera que vuelva a repetir, ¿eh? Vale, no hemos hecho la fusión Willy, es por las visitas Hemos dicho que estás muerto, muerto, muerto Esto es cine, Willy Es cine Como el agua Como el agua Creo que Fargan está poseído ¿Qué dices, Willy? Mira lo que hace la huella de tu hija ¿Dónde me ha traído la posesión infernal? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Está por aquí ¿Estará dentro de mis pensamientos? Sigue el camino del señor ¿Qué es esto? Un dildo ¡DETRAS, DETRAS! ¡Aaah! ¡DETRAS! ¡UH! ¡UH! ¡DIO! ¡Es una panza! ¡Hueli! ¡UH! ¡Vámonos! ¡No, el cura está muerto! ¡Que se joda, ese cura! ¡Que con el agua bendita del cura me lavo el chocho! Fargan está poseído ¡Aaah! ¡Lo descontorsiono los músculos! ¿Qué es algo? ¿Qué estoy vivo, tontos? Pero, vaya... ¿Qué vídeo más malo? ¿Malo? Si un vídeo espectacular Si te entiendas, visitas Pero estoy borrachos Es porque te has enfadado al final Un poco, la verdad ¿Pero qué es esto? A mí me ha parecido fabuloso, la verdad Es que no ha habido ninguna muerte, ni nada Es que este juego no premia... No vuelve a tocar la cámara, ¿vale? Este juego no premia la originalidad Es muy difícil acerarte